hola hola bienvenidos a recetas de Ika hoy os traigo esta increíble receta súper fácil de hacer y económica pastel frío de patata mira qué pintaza y está buenísimo así que vamos a empezar con esta receta bien por aquí tenemos en un bol patata ya cocida lo corte así de esta forma para que se coza más rápido mira debería de quedar así bien ahora respondemos un poquito de sal ya cada uno al gusto y le pondremos también un poquito de pimienta al gusto también y le pondremos un poquito de perejil seco ya todo esto dependiendo de la cantidad que vayas a utilizar y los ingredientes y las porciones os los dejaré en la cajita de descripción una vez que hayamos puesto todo esto le pondremos mayonesa bien y ahora lo machacaremos todo bien, ahora por aquí tenemos papel de horno lo vamos a abrir y le daremos de esta forma para que se quede bien el papel de horno veis cómo queda bien, una vez que tengamos el papel de horno le pondremos un poquito de aceite para que cuando vertamos aquí la patata y la vayamos pondiendo no se nos pegue bien, echaremos un chorrito de aceite y lo restregamos bien por todo el papel con las manos bien limpia también puede utilizar un pincel bien, una vez puesto el aceite en el papel de horno y ahora verteremos la patata la patata antes de machacarla debería de estar frío bien y ahora vertemos aquí la patata y ahora lo iremos expandiendo hasta que quede de una forma así en cuadrado una vez expandido así debería de quedar de esta forma y ahora empezaremos a rellenarlo lo vamos a rellenar con lo que más nos guste yo le pondré un poquito de huevo así se lo vamos pasando por todo y ahora tengo por aquí un poquito de zanahoria rallada así en trocitos pequeñitos maíz, aceitunas negras así cortadas en trocitos, también puedes utilizar aceitunas verdes y palitos de mar, bocas de mar y bien le pondremos un poquito así de zanahoria y le pondremos atún como veis ya lo hemos terminado de rellenar y debería de quedar así y ahora lo empezaremos a enrollar bien, cogeremos por esta parte y haremos así ¿veis? de esta forma y vamos haciendo así y vamos enrollando abrimos la otra parte igual y así hasta que terminemos de enrollarlo por completo bien, una vez que quede enrollado le haremos así de esta forma para taparlo y que no se nos caiga relleno así, de esta forma le vamos dando así la forma y la haremos así y ya quedaría un poquito sellado por aquí bien, ahora lo cogeremos le damos así en la vuelta lo enrollamos así de esta forma y lo pondremos en la nevera para que se enfríe como ha quedado mira que pintaza y ahora lo decoraremos le pondremos un poquito de mayonesa por encima así y ahora con una cucharita lo expandiremos así, de esta forma bien, ya le pusimos mayonesa por encima ahora le pondremos un poquito así de huevo rallado bien, le pondremos aceituna negra así por encima y un poquitín así de maíz y mirad, y así es como quedó el pastel frío de patatas mira que pintaza bueno, este ha sido el vídeo de hoy espero que haya gustado y si es así, regaladme un me gusta y no os olvidéis de suscribiros a mi canal y compartir con vuestros amigos y familiares así que, ¡hasta el siguiente vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!